¡Aplausos! Como capitán de la Selección Española de Copa Davis. Yo les puedo asegurar que como presidente de esta comunidad es un verdadero orgullo saber que tenemos a los mejores deportistas en prácticamente todas las disciplinas y que en ese caso tenemos un ámbito internacional y que llevan el nombre de Mallorca y de las Islas Baleares por todo el mundo. Algunos están aquí hoy presentes y sobre todo decirles que Carlos Moyán es uno de ellos. El reconocimiento de este premio Samarán pone de manifiesto lo que son múltiples de las particulares que tiene Carlos. Valentía, coraje, esfuerzo, lealtad, capacidad de superación y todo ello lo encarna de una manera extraordinaria. Pero Carlos no solamente es así en ese ámbito profesional y personal sino que también lo es como ejemplo fuera y dentro de las pistas. Gracias. Gracias.